Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esa parte solamente la dice, esa es la palabra, a menos que no lo haya eternizado. Fieles todos, ahora la oración que el mismo Señor nos enseñó, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tributar, la tierra como el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, y que hoy también nos dice a todos, mi paz les den, mi paz les doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Como hermano, compartan el abrazo de la paz. Paz. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, que el saludo del cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso nosotros todos vamos a comer y a compartir la cena del Señor. Señor, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga Gracias.